...nosotros y digo magia, la una, las dos y las tres, y entra el humor y la magia. Ah, muy bien. ¡Vamos, Ernik! ¿Cómo atamos una cosa con la otra? ¡Bien, esa! ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, Ernik. Bien, mi amigo, mi amigo, muy lindo. ¿Cómo le vamos en familia? Bien, estamos todos, Sergio, Sergio, mira, gente que busca gente. ¿Cómo está? Bien, Sergio, que busca a Sergio. Sí, lo de Porto de Suelo, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vuelve la música, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, acá estoy, Sergio, ¿cómo andás? Bien, bien. Esa anécdota es muy linda, la escuché en carna. Es muy linda, sí, la cuento en todos lados, ya me da un poco de vergüenza por mí. Pero un agradecimiento enorme a Jorge. Bueno, yo de homenaje voy a hacer una breve performance que le hice en el festival del papel allá en Pergamino, que me fue muy bien. No me fue tan bien porque hice solamente reír a cuatro. A cuatro. Está bien, está bien. No oficio. Está muy bien, eh. Discúlpame, Lilian. ¡Qué flash! No saco más el porque a él le molesta, entonces le pongo esto que es flash. Es verdad, no, ¿sabés qué? Me sacaba un flash y me dejaba ciego unos cuantos segundos. Bueno, voy a hacer algo de unos malabares. Lo puedes hacer, Arnick. Trabajé un tiempo en un circo y me enamoré de la malabarista, le invito a salir, me rechaza. Me dice, mira, Arnick, yo estoy comprometida con alguien del circo. Entonces le pregunté, ¿qué es el oso? Me dice, no, no, es el payaso. Es el circo. Es el circo. Los chicos dicen, es un idiota, es verdad, pero no había otro mago y aparte tengo RT. Bueno. Es el circo había mucho, estaba el irano más grande del mundo. Sí. Que era un tipo normal, ¿no? Un tipo normal. Estaba el pan que habla, que se metió un pan dentro de un vaso de agua. Bueno, a los diez minutos el pan está hablando. Muy bien, muy bien. Está la mujer manguera, una mujer que le pedía plata a todo el mundo. Entraba en el circo y le pedía plata a todo el mundo. Y estaba el tipo que se tira el avión, el tipo que se tira el avión, leía muchos números. Había un mimo, mimo, muchos años trabajando en el circo, bueno, era el mimo de siempre. Vos imagina que sabés que le dice la mujer al mimo cuando llega a su casa, ¿no? Tenemos que hablar. Muy bien, muy bien. Bueno, y ves unos malabares que le voy a hacer con una naranja. Le voy a hacer una pera, pero el médico me la prohibió. Así que ahora estoy desesperado. ¡Ja! Bueno. ¡Qué flash! Bien. Estoy a full, ¿eh? Ah, full. Estoy a full. A full, a full. Bueno, el humor es este. Y vos, y mirás unos malabares, ¿por qué no? Mirá, bien. Mirá, bien. Malabares, ¿eh? ¿Qué te llama más la atención, Sergio, de esto? Ahí está, muy bien. ¿Te damos por acá? ¿Por qué no? Ahí está, así, así. Muy bien, Ernie. Ahí está. Muy bien, Ernie. ¡Muy bien, Ernie! Señor, por favor. Bien. Y no es un truco de magia. Tengo que hacer magia, ¿no? Sí. Bien. Y para esto traje unas cartas. Esto es muy bueno. Vos sos de Mar del Plata. Sí, señor. Ya es que sos de Mar del Plata, una pregunta. Y vos también, Pablito, chicos, Morito. Tres actos. Un periodista muy famoso llamado Enrique, hablando por teléfono a 150 kilómetros de Mar del Plata. El segundo acto lo mismo, periodista famoso, Enrique, hablando por teléfono a 150 y el tercero lo mismo. ¿Cómo se llama la obra? Enrique llama de Madariaga. Muy bien. Bueno, vamos a... Bien, muy bien. Bueno, la gente dice que es una idiota, pero bueno, acá estamos. Peor es trabajar. Estamos muy bien. Ahí está. Bien. Era esto o la Guardia Urbana. Bueno, todas estas cartas que tengo por acá, voy a... ¿se acuerdan, no? Cuando salió, voy a hacer la mezcla americana. Ahí está muy bien. Y decime, Sergio, decime alto cuando vos quieras. Alto. Bien, ahí está. Tenemos esta carta, la vas a admirar vos. Yo no quiero verla. Y lo que vas a hacer ahora con tu carta, si querés podés mostrársela ahí a Pablito. La mostramos a la teleaudiencia. Bien. Ahí está. Yo no quiero ver nada. ¿Te la mostramos? Sí, sí. ¿Ahora para qué cámara acá? Espere, todavía no se dé vuelta usted, señor. ¿Y qué? No mire el monitore. Yo le piso ahí, está. Muy bien. Bien, bien, bien. Sergio, vas a hacer así, ¡tac! Y la vas a duplicar, la carta. A ver. Así, así, ¡dúplica! ¿A la mitad? Sí, sí, dúplica. Ahí, duplicar, duplicar. Du, eso es dividir. Du, duplicar. Bien. Uy, ¿y ahora? Y eso que no conocemos. Bueno. Bueno, igual no es la primera vez que me pasa. Para mí que yo digo nada más las consignas. Es un problema de planteo. Es el planteo. Claro, claro. ¿Cómo lo explica? Yo me paso en otras veces. Claro, ok. Pero bueno, permíteme las cartas ya que están rotas. Yo no lo puedo creer, yo sabía que este truco no lo tenía que hacer. Me gustaría señalar algo. Bien. Y vamos a romper acá. La seguís rompiendo. Sí, sí, sí. Y voy a agarrar acá que tengo un tipo un pañuelo. Ahí está, muy bien. Sí. Está este pañuelo. Bien. Y lo que voy a hacer ahora, vas a tener vos un pedacito de carta. Sí, señor. Ahí está, muy bien. Y acá viene el secreto. Este truco nunca me salió. El único éxito que tuve en mi vida fue un cuaderno. Y vamos a ver, hago así. Y fíjate que hago esto, hago esto acá. Te voy a hacer una reflexión. Bien. Y acá viene el secreto. Tiro para arriba. Uno, dos, tres. Y fíjate, ¡tac! Aparece la carta nueva. Bueno, no apareció. No apareció. No apareció. Pero vos ahí sí tenés un pedacito de carta. Claro. Y yo ahí tengo la naranja, que como podés ver, una naranja así. ¿Sí? Una naranja. Bien. Una verdulería bastante rara que yo voy. Voy a cortar acá, a cortar, a cortar, a cortar. Así. Ahí está. Bien. ¿Cómo parís terminando? Y la corté de verdad. Y lo abro. Y fíjate que aparece una carta acá dentro. No, 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 no. Y voy a abrir acá y saco una carta, obviamente, mojada que está acá adentro. Y fíjate que a esta carta, ¿no? No, no, no. El 10. Y fíjate que le falta un pedacito. Bueno, bueno. Bueno, justamente. Muy bueno. ¡Genio! Bien, Erick. Gracias, mi amigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, señor! Muchas gracias. Increíble. Sergio Conal se queda un ratito. El puchero que está con Sergito Moro, los del portesuelo. Hacemos una breve pausa. Y en la pantalla del 9, me gusta el domingo. Ya volvemos. Gracias. Gracias.